La canción que estamos escuchando pertenece a la banda sonora, da paso al libro mágico, en este caso Cuento Mágico de la Semana, Bubo. Es el cuarto libro del proyecto 5 libros 5 causas, escritos todos por Pedro Vaquero y editado por Colima, Editorial Colima. Pedro Vaquero es ingeniero informático, máster en programación neurolingüística y también especializado en MBSR Mindfulness. Ya estuvo con nosotros en Mágica Vida, presentando el cuarto libro de la colección Historias del Reino de Varán. Un placer tenerte de nuevo en Mágica Vida, Pedro. Gracias, Nino, igualmente. Un placer estar aquí contigo. Desarrollo de la inteligencia emocional. Para aquellos que no estén muy al tanto de lo que es la inteligencia emocional, ¿qué se entiende por inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional habla de la capacidad que en el fondo todos tenemos de manera innata de reconocer las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás y tener en el fondo herramientas que nos ayuden de alguna manera a gestionar todas esas emociones. Es lo que pretendes con el libro para hacerlo llegar esto a los niños. Así es, así es. Efectivamente, el libro en el fondo es un cuento infantil, como decías, orientado a trabajar la inteligencia emocional con los niños. Hemos incluido una banda sonora y una canción, que es la que escuchamos ahora, con la idea de trabajarlo desde distintos planos. No solamente desde el plano visual, que es el típico, digamos, en un álbum ilustrado con mucha imagen, sino también desde el plano auditivo y desde el plano kinestésico, para ayudar a que ese recorrido emocional sea mucho más intenso. Además, incluís también una guía para construir personajes. Sí, así es. Sobre todo para trabajar con la parte kinestésica, como te digo. O sea, la mayor parte de la población mayoritariamente es visual. A los niños les ocurre lo mismo. Pero en la medida en la que a un niño no solamente le demos material visual, sino le demos también material kinestésico, ahí es donde entra ese kit táctil del que hablábamos, que forma parte de una guía didáctica, y que va a permitir al niño jugar con texturas, pues eso le va a ayudar para esa conexión desde el plano kinestésico. Y le va a ayudar un poco a reconocer esas emociones, que en el fondo es de lo que se trata. Han colaborado además un gran número de profesionales, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, detrás del cuento, efectivamente hay mucho trabajo desde los distintos planos. Han trabajado gente con conocimientos en musicoterapia, programación neurolingüística, como hablamos, profesores que han validado un poco todo el trabajo de la guía didáctica que hemos creado, y que está basada en el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Garner. Entonces, digamos, entre todos los profesionales, pues hemos colaborado a que en el fondo haya mucho material disponible, más allá del libro, tanto para un padre que lee el libro a sus hijos, como para un educador o un profesor que lo trabaja con los alumnos en clase. ¿El dinero está destinado...? Bueno, creo que habéis recaudado ya 15.000 euros en todo lo que lleváis. Sí, o sea, como proyecto, cinco libros, cinco causas, así es. Esto empezó ya hace cuatro años, con la vida en positivo, y desde entonces, pues efectivamente, se llevan recaudados del orden de 15.000 euros, distribuidos entre las distintas ONG, porque cada libro va destinado a una de ellas. En el caso de Bubo, el destinatario es la Fundación Teodora, que trabaja un poco a través de los doctores Sonrisas, ayudando a niños hospitalizados, y bueno, pues creemos que el cuento claramente tiene toda la razón de ser que vaya a una ONG como Teodora, que trabaja en el fondo con niños, que lo están pasando mal, y donde en el fondo, pues también todo este trabajo de emociones y de miedos que también tiene Bubo, pues creemos que les puede ayudar más allá del aporte económico, ¿no?, como tal. Los doctores Sonrisas. Los doctores Sonrisas. ¿Una ONG o...? Sí, así es. Es una ONG que hace una labor maravillosa, en el fondo, ayudando, digamos, un poco en la instancia de los niños hospitalizados, enfermos de larga duración, en muchos de los casos, pues a través de cuentos y a través de distintas actividades que hacen los doctores Sonrisas. Bueno, qué bonito es. Está interesante esto. Voy a indagar un poquito más. Encantado. Bueno, ya sabes que, digamos, el libro tiene una app que es muy interesante y que complementa el libro en papel. Es una app que incluye la banda sonora, que incluye la canción, fichas para trabajar las emociones y el cuento narrado en español y en inglés. Por lo tanto, bueno, pues una invitación, de alguna manera, a descargarte esa app y poder disfrutar también de los juegos que incluye, ¿no? Claro que sí. Además, el libro se puede obtener en librerías en general, ¿no? Así es. Sí, sí, ¿no? En cualquier librería se puede obtener. Pedro, muchísimas gracias. Enhorabuena por este nuevo cuento, por este proyecto tan interesante que estás haciendo, ¿no? Y nada, que dejamos a nuestros oyentes a que escuchen un poquito más de la canción del libro, Bubo, el cuento más que el libro, Cuento, Bubo, de Pedro Vaquero, Editorial Colima Books. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Nino. Un abrazo. Gracias.